Esto no es una carretera, es una insinuación. Esto no es conducir, es trazar curvas. Esto no es una tormenta, es una fuente de adrenalina. Sí, es hielo, ¿y qué? Esto no es ascender, es llegar a la cima. Esto no es cualquier coche, es el nuevo Audi A6 Avant.